Estrella de fuego Júber, espera lo que salga Dicen que lo va a un floreo Sí ¿Verdad, flores? Flores Cuando lo agarraron, le tomaron una placa porque yo no tenía nada Bueno, y lo mandaron porque decía que ella no tenía fría Y le tomaron una placa Y como todos fuimos, ganó 13 días Y apareció el año ¿Y quién es de caballo? De poder ganar porque yo no lo cuidaba Ganaba porque ganaba hasta que el caballo ahora sí se había quebrado Los dos vienen parejos 51 Se llamaba muñeco Y no lo operaron nunca 58 48 4 5 6 6 ¿Qué?